Más de 500 jugadores de edades comprendidas entre los 9 y 13 años de edad pasarán a lo largo de los próximos días por las instalaciones del pabellón municipal de Teguise. El club de baloncesto Grubati, dentro de los actos programados con motivo de su 25 aniversario, no faltará a la cita del duodécimo torneo infantil César Manrique y del decimoquinto torneo minibásquet Teguise, un sol y una historia. La competición arranca al mediodía de este viernes y se prolongará hasta la tarde del próximo martes. La decimosegunda edición del torneo infantil César Manrique contará con la participación de un total de 17 equipos quienes comenzarán a llegar a lo largo de la jornada del viernes para disputar sus primeros encuentros. Los infantiles vivirán tres días de intensa actividad y se contará con la presencia de equipos de Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife y La Palma.